La idea era simplemente tener un igual en el panel y salió como posibilidad la de comentar el trabajo. Voy a comentar brevemente un poco la preocupación, quizás la pregunta sería ¿qué puedo aportar el trabajo académico a la realidad social y política más amplia? A mí me parecía que la propuesta de este panel desde la cátedra era un ejemplo, un caso interesante que justamente podemos aportar desde la condición académica, porque toda esta discusión y la discusión política sobre la política educativa es una discusión fuerte y que se desarrolla y a veces se desarrolla mucho mejor desde otros ámbitos. La discusión que se hacen los medios de comunicación, los hegemónicos, pero también los alternativos, los sindicatos. Yo creo que con mi personal también, más allá de tener en clave este aporte, un poco en relación con el observatorio, me parece que vale la pena eso, detenerse a pensar cuál es el aporte específico, dónde realmente podemos sumar, ¿no? Y entonces supongo que en esa dirección voy a hacer como algunos comentarios de la presentación. En la primera dada de Pedro, no lo digo explícitamente, pero está escrito, y seguramente después lo van a leer, un poco se puede deducir, el título de la presentación tenía que ver con las tomas, las tomas de los estudiantes secundarios, uno podría decir, él parte de un título de un diario, de un periódico, ¿sí? Y me parece que justamente el aporte es poder abrir esa discusión en blanco y negro, o sí o no, a estas cuatro dimensiones, que son cuatro grandes dimensiones, ¿no? Él vuelve a hablar de la relación entre la juventud y la escuela, en un sentido amplio, ¿no? Esto de la identidad del joven, y que es la escuela como institución escolar, como institución social específica de determinada época. Por otro lado, esto de las reformas educativas, estas intervenciones de política que aparecen pretendiendo transformar, o el alcance de la política, de la política educativa hoy, o otro cuarto tema bien grande, es esto que es ser joven hoy, ¿no? Y que diferentes formas de juventud hay, ¿no? Como que él, lo que hace, uno podría decir, de ese título que cierra, porque la lógica comunicacional y mediática tiende a cerrar, ¿no? Entonces, a mí, para volver a esa discusión, pero para volver desde otro lugar. De alguna forma, me parece que eso está presente en todas las presentaciones, ¿no? Después, cuando Nati y Noemía abordan el tema del financiamiento, vuelve a aparecer un poco lo mismo, ¿no? Si bien ella no lo plantea explícitamente como una respuesta a un problema de costumbre, en la cultura, claramente aparece, por ejemplo, en la emoción de Natalia, ese conjunto de aspectos y dimensiones, ¿eh? Que está en el debate, ¿sí? Pero no es el debate más cotidiano, ¿sí? El debate nuevo de los medios, ¿no? Sino que son como cuestiones estructurales, ¿no? Y lo puedo abrir en distintos aspectos, ¿no? Simplemente solo tener en cuenta las diferentes fuentes documentales o diferencias formales que existen respecto de la costa del financiamiento que están en juego hoy, ¿no? Lo de Rubí, digamos, también es como un aporte específico y me parece que es particularmente especial en sí mismo porque es como, quizás que hay una manera diferente, se relata una experiencia como funcionaria, pero también de una matriz académica. En algún momento la vamos a poner bajo de la lupa y ver cómo juega ese mix, porque seguramente ustedes, por su tipo de información, de trayectoria, simplemente el hecho cuando uno da clases, muchos son docentes, y los docentes son como que vuelven a pensar y a pensar en diferentes lugares, ¿no? Como ganar alcance en esa práctica, ¿no? El espacio de la docencia muchas veces, quizás como mucho más formalizado e institucionalizado en la investigación, porque el espacio de la docencia es un espacio para pensar, para pensarse. Lo digo como está hecha realmente, uno, ¿no? que está preparando una clase y puede jugarlo, puede soltarse, puede pensar. Esto que la gestión justamente no permite, ¿no? Como que requiere esa inmediabilidad y esa santeza y esa intervención y ese resolver permanentemente, ¿no? Entonces, me parece que lo que hubo por ahí, por el caso de Morón, es como un mix interesante. Y es como sería diferente, ¿no? Como el relato de alguien que es universitaria y que, a su vez, digamos, asume y asumió, ¿no? Esta implicación directa en la gestión, ¿no? En el caso de María Silvaya, me parece que mostraron, parece dibujado, ¿no? Como cuando uno dibuja los números o los resultados estadísticos, quedó perfecto ese cuadro de cómo una política, ¿no? Uno desde el sentido común, en esta institución también quizás más inmediata, más solidiana, más política, más de pichera, ¿no? Aparece esto de la definición y la implementación, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a abrir un poco, lo que se encuentra es esto. En realidad, una política pública se define permanentemente, ¿no? Esto que decía Miguel de la gastografía. Es como que todos los límites y las posiciones van variando permanentemente. No hay una posición primera que se reproduce infinitamente, ¿no? Sino que hay este movimiento permanente, que es una disputa de intereses, y por lo tanto es una disputa de sentidos, ¿no? Ahí está claramente, si uno veía en la ciudad, cómo era el retorno a una escolarización, pero devaluada, ¿no? Todas las condiciones eran como las escolares menos las condiciones de trabajo docente, en el caso de Ciudad. En cambio, como en el caso de Provincia, estaba llevado ese sentido de la educación más subversivo que hasta el momento uno podría decir que alcanza con ese periodo previo, que es de vista, podríamos ponerle el nombre de los soños, ¿no? Esto de que se puede educar a una cooperativa, que puede educar a alguien que es docente, y sin embargo titula, ¿no? Porque antes, con la idea de educación popular, en este caso titula, ¿no? Entonces es como un extremo muy fuerte que, digamos, es esta resignificación del educativo, que claramente en la ciudad de Buenos Aires tiene otro sentido cualitativamente distinto, ¿no? Como que decían ellos, quizás trae directamente esta cuestión de la resignificación, también una pregunta política, que, quizás yo agregaría, que no es que cambien las políticas, no solo las resignificadas, sino, bueno, quería algunas, que las dejan cada vez, ¿no? En peores condiciones, más obstáculos, más límites, no es que hay una resignificación posible, sino que hay una decisión, por lo menos en determinadas instancias, de que esa política no prospere, sino todo el programa, ¿no? Y esa decisión no está asumida únicamente, ¿no? Por los costos políticos que involucraría, ¿no? Sí, me pareció que era un caso, nosotros en la administración íbamos diciendo esto, no hay un momento de definición, sino que la política la definen, la definen los actores, por supuesto, no todos los actores, los aspectos políticos tienen el mismo peso, pero me parece un caso súper interesante, que le da mucha visibilidad a este planteo, que uno podría, me parece que está vigente para cualquier tipo de política. Y finalmente, el tema de evaluación, que de vuelta, en lo que plantea... en lo que plantea un plato, vuelve a aparecer el tema del sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de evaluar? ¿Qué se evalúa? ¿Qué dimensiones? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se organiza? ¿Qué es que esa organización sea una oficina descentralizada? ¿Qué significa? ¿No? No es una auto-evaluación, sino que es una evaluación externa, paralela, ¿sí? Bueno, ese es el sentido primero, porque aparece la evaluación, la política educativa fuerte y los novenos, ¿no? Donde también está el sentido de qué es evaluar, qué significa evaluar, y, bueno, por supuesto, lo que él trae es cuál es el objetivo, el propósito, ¿no? ¿Dónde se para? Evaluar para garantizar un derecho, evaluar para asegurar determinados comportamientos, determinados disciplinamientos, determinados sujetos, los ubicatos, ¿no? Que aparecen como actores que confundan fuerzas, ¿no? Para todas las cuestiones, pero para estas, ¿no? Particularmente está claro que también está apuntada ahí. Y, nuevamente, me parece que son todos aportes que hablan, ¿no? Que permiten abrir la perspectiva sobre determinados temas que aparecen en lo que decimos en la agenda, en los medios, incluso en los debates más políticos, ¿no? Por izquierda o por derecha, que, digamos, desde este espacio universitario, uno podría ser capaz de abrirlo, de desplegarlo, de ver esas dificultades, esas contradicciones, ¿eh? En el planteo que Pedro también estuvo, ¿no? Esta idea de ilusión supone incorporar tensión a la ley del pueblo, ¿no? Esto, bueno, es que hay que hacerse cargo de su intención y quien asume esas tensiones, ¿no? Como que no es todo, ¿no? Un poco poder tomar distancia desde bien o mal o como, suelo decir, el catecismo, ¿no? Poder pensar desde nuevas y diferentes perspectivas, ¿no? Un poco, a ver, cierre perfecto el catecismo, un copio del conservatorio, loco. ¿O en la materia? Un poco, a ver, cierre perfecto el catecismo, un poco, a ver, cierre perfecto el catecismo. Un poco, a ver, cierre excelencia hacia el precio del centro y desde inicial получается'. Corringido que tendría Down applications disponibles, ¿no?